Durante 14 años se ha hecho este salón nacional en donde participan personas de distintas provincias con fotografías de mucha calidad y bueno, estamos contentos porque estamos acompañando desde que asumimos la gestión a una institución que ha puesto en un sector del arte que es la fotografía la ha puesto en valor y son muy pocos los fotoclubes que han tenido tanta actividad durante tanto tiempo y eso implica mayores desafíos que van obviamente a ser acompañados por el municipio de Tigre Este municipio desde hace años viene colaborando activamente con el fotoclub Tigre una de las más importantes instituciones culturales de Tigre apoyando este tipo de iniciativas que no hace más que agrandar y ayudar a la cultura de este Tigre Este evento hace 14 años que ha nacido el fotoclub Tigre y desde entonces venimos realizando salones a nivel nacional Esto se debe fundamentalmente a que gracias al apoyo que nos brinda el municipio de Tigre nosotros entregamos dinero en efectivo Es bueno encontrarse con amigos, ganar o perder es un juego, es parte del juego de la fotografía No significa más que eso, encontrarse con amigos, disfrutar y seguir peleando o haciendo nuevas fotos para mañana empezar de nuevo Uno encuentra a través de una fotografía emociones, encuentra belleza, encuentra arte y eso forma parte de los desafíos que se propone el municipio Hacer actividades culturales desde nuestra gestión pero también acompañar instituciones como esta que nos llenan de orgullo